Hola, buenos días. Soy Marcos del canal 3D for Everyone. Bienvenidos a todos a un nuevo video tutorial de SketchUp 2015. Vamos a continuar con la lección anterior. Habíamos creado un edificio. Yo le puse de nombre video 19 edificio 01. Se los voy a dejar dentro de mi Google Drive para que si ustedes lo quieren ver en el estado que está actualmente lo puedan descargar. La idea es que a medida que vayamos ganando conocimiento lo podamos ir puliendo o mejorando y que ustedes con la práctica haciendo los ejercicios que yo voy haciendo o siguiendo lo que yo hago vayan entonces tomando más control sobre esta herramienta. Quiero que vean una función más que tienen los componentes que seguramente les va a producir una impresión bastante favorable si es que ya nos enamoraron de los componentes en SketchUp. Si todavía no lo hicieron calculo que con lo que les voy a mostrar ahora van a terminar de convencerse de por qué conviene utilizar componentes y las virtudes que estos componentes nos dan. Lo primero que voy a hacer es traerme una copia entonces de el balcón que nosotros habíamos dibujado. Me voy a traer una copia acá para poder trabajar más tranquilo con esta copia. Les digo antes que nada lo siguiente. Ustedes saben que si yo este balcón que traje acá lo modifico, las modificaciones que le haga al balcón se van a hacer en todos los demás balcones. Yo no quiero eso. Lo que quiero es quedarme con este balcón para hacerle algún cambio pero que este cambio no se vea reflejado en los demás balcones. Para hacer eso la opción que tengo es seleccionarlo. Si no estaba seleccionado le hacemos un clic encima para que seleccione. Le damos un clic con el botón derecho y ponemos convertir en único. Esto de convertir en único es tal cual lo que leen ahí. Esto corta el vínculo que tiene este componente con los demás componentes. Es como que lo separa del resto. Va a seguir siendo un componente pero este va a ser un componente nuevo y de hecho lo va a renombrar. Le va a poner otro nombre. Vamos a hacer un clic. Esperen que le voy a poner acá información de la entidad para que ustedes vean esto. Componentes dice que hay 29 en el modelo. Y tiene de nombre, yo le puse de nombre balcón chico. Ahora vamos a hacer un botón derecho y vamos a poner convertir en único. Fíjense que componentes en el modelo dice que hay 21. No hay más 29. Quiere decir que esto ya no tiene nada que ver con el anterior. Y fíjense que ahora se llama balcón chico. Le puso este símbolo número 1. Entonces ya no es más balcón chico. Vamos a ponerle entonces de nombre en vez de balcón chico. Le podríamos poner este es el que tenemos que cambiar. Vamos a hacerle un clic encima y vamos a ponerle balcón grande. Por ejemplo. Y presionamos enter. Ahí puse escape para salir. Ahora voy a hacerle doble clic y como este es el balcón grande vamos a hacer una selección de este tipo y lo vamos a agrandar. Supónganse que lo agrande ese tamaño. Ahora es mucho más grande el balcón. Bien. Y hacemos un clic para entonces salir afuera. Ahora si yo quisiera este mismo balcón podría agarrarle, hacerle un clic y decir si este generar una copia si quiero. Vamos a generar una copia. Ahora hay dos. Y a este le hacemos un clic y le ponemos convertir en único. Ahora tenemos un tercer balcón. Ahora tenemos un tercer balcón o una tercera versión del balcón. Y a este le vamos a hacer otras modificaciones. Fíjense que tenemos entonces. Balcón chico, balcón grande y este que es un balcón nuevo. Vamos a ponerle balcón 3. Si. Y vamos a hacer enter. Y voy a apretar escape. Entonces tenemos este. Perdón. Cerré la ventanita de información de la entidad. Enter entonces lo tenemos como balcón grande y este lo tenemos como balcón 3. El balcón grande lo voy a eliminar. Igual acuérdense que queda acá. No es que este cambio que le dice lo haya eliminado por completo. Y lo que vamos a hacer acá. Vamos a modificarlo por completo. Voy a seleccionar todo esto. Vamos a hacer así. Y voy a eliminar todo. Me voy a quedar nada más que con la base. Lo único que me quedo es la base. Y supónganse que yo quiero modificar este balcón. Así que bueno. Lo que puedo hacer por ejemplo es con arco. Ustedes no lo vieron todavía. Ya se los voy a explicar. Pero supónganse que lo que quiero hacer es una modificación con arco. Vamos a hacer así. Vamos a hacer por ejemplo así. Y vamos a poner un arco de este tipo. Y ahora voy a agarrar este arco. Y lo voy a copiar con las herramientas que ustedes ya conocen. Lo seleccioné. Herramienta mover y luego control para hacer copia. Y lo voy a colocar por ejemplo en esa posición. Ahora voy a extender esto un poquito. Y voy a extender esto allá otro poquito. Y voy a eliminar lo que no me interesa. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Y voy a subir el balcón este un poco en altura. Voy a borrar esta línea que tampoco la quiero. Y voy a borrar esta línea que tampoco la quiero. Bien. Y tengo entonces, tengo como ven acá, tres balcones diferentes. En este momento tengo entonces tres balcones diferentes. Podría traerme uno de estos cualquiera para ver si estoy en la altura correcta. Lo pongo ahí y me fijo. Este está muy alto. Así que voy a entrar. Lo voy a bajar para que me respete la altura de entonces mi edificio. Ahora ya tengo, como ustedes vieron, tres nuevos balcones. Voy a eliminar este balcón y voy a eliminar este balcón. Listo. Yo tengo entonces creados mis componentes. Tengo tres versiones de balcones diferentes. Ahora qué es lo que voy a hacer. Ahora vengo aquí. Vengo a mi dibujo. Agarro, entro a cualquier piso. Entro a nivel de la primer caja o entro a nivel de muros. Ahora selecciono entonces lo que vendría a ser la ventana. Recuerden que es ventana y, en este caso, ventana y balcón. Voy a hacer doble clic para entrar y ahora voy a hacer directamente un clic arriba del balcón. Y, en este caso, lo único que está seleccionado son los balcones como ustedes ven ahí. Fíjense que la ventana ya no está seleccionada. Lo único que está seleccionado es el balcón. Y que cuando selecciono uno, se seleccionan todos porque todos son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros ahora? Tendiendo seleccionado el balcón, podemos venir, por ejemplo, a este, al balcón 3, y hacerle botón derecho, acá sobre el balcón 3, y poner sustituir selección. Y automáticamente tenemos ubicado en el mismo lugar, voy a hacer un clic para salir, otro clic para salir. Tenemos ubicado en el mismo lugar otro modelo de balcón. ¿Me siguen? Porque yo respeté exactamente el balcón anterior con la medida, la altura, todo. Yo respeté toda esta medida, la posición del balcón. Esto yo no lo cambié en ningún momento, inclusive hasta la altura, que tenga la misma altura de la pared. Y tengo otro balcón. Si yo quisiera ahora probar el balcón grande, podría entrar nuevamente a este piso, entrar aquí, seleccionar entonces los balcones, venirme a buscar, este es balcón chico, este es balcón grande. Botón derecho, sustituir selección. Y ahora estoy probando cómo quedan la otra versión de balcones grandes. Se ve que este es mucho más grande, que sale mucho más para afuera que la versión original. Si en algún momento quiero volver a cambiar a la versión original, entonces doble clic, doble clic, selecciono el balcón, y vengo a balcón chico y pongo sustituir selección. Y tengo entonces cambiado a nuevamente el balcón original. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que ustedes, por si no se dieron cuenta hasta el momento, con los componentes, ustedes pueden tener un mismo modelo y varias modificaciones o varias versiones de diferentes cosas para un mismo modelo. Lo mismo podría hacer con la ventana. Yo podría ahora traerme un modelo de ventana, yo podría agarrar el modelo de la ventana, traérmelo, modificar la ventana, tener tres tipos de ventanas diferentes, con vidrio partido, con diferentes tipos de vidrio, y yo podría agarrar y seleccionar entonces la ventana y cambiar, si yo quisiera, entonces los modelos de ventana. Inclusive, si yo lo tengo armado así, yo podría traerme este modelo completo, me lo podría traer acá, así como está, completo. Podría duplicarlo, vamos a hacer que me haga una copia, a este entonces le pongo convertir en único, para que sea un modelo nuevo. Vamos a poner convertir en único. Y yo a este modelo entrar, entrar a nivel de ventana, ahí estoy a nivel de ventana. En esta ventana hacer una modificación, vamos a suponer que le hago, que es ello que podríamos hacer acá. Pero vamos a hacer cualquier cosa, para que ustedes vean, vamos a buscar la mitad. ¿Dónde está la mitad? Acá, déjenme ver en el vídeo, el punto medio. Ahí está el punto medio, vamos a trazar ahí un punto medio, vamos a hacer una liñita acá, y vamos a hacer una liñita acá. Y, por ejemplo, podríamos hacer algo así. Vamos a generar esto, tirar para arriba, podemos partirle al medio, vamos a hacer inferencia ahí, y este, vamos a tirarlo para arriba, y vamos a hacer inferencia ahí, como para que parezca que tenga, entonces, que estuviera partida al medio, que fuera una puerta corrediza. Entonces, yo hago un clic afuera, y yo ahora, como ven, tengo dos versiones, dos versiones de este balcón con esta ventana. Yo esto lo puedo eliminar, no lo necesito más, y ahora puedo venir y seleccionar cualquiera de estos, venirme a nivel de ventana, por decirlo de alguna forma, hacer doble clic. Sí, perdón, aquí, a nivel de ventana. Sí, y a nivel de ventana, podría tranquilamente seleccionar las que quiero cambiar. Fíjense que en este caso yo tengo cuatro. Si yo quisiera cambiar a las cuatro, debería seleccionar a las cuatro ventanas, ¿no? Yo debería hacer esto, ¿sí? Si yo quisiera cambiar a todas las ventanas por ese modelo, debería hacer eso. Pero si yo quiero cambiar nada más que a dos ventanas, o a dos modelos de estas ventanas, yo podría decir, bueno, las dos que son ventana partida son esta y esta son ventana partida. El resto es la misma ventana. Bien, entonces yo vengo acá, y ahora pongo aquí, sustituir selección, ¿sí? Y fíjense que ahora yo salgo y tengo, entonces, esas ventanas, esas dos que yo seleccioné del piso, porque eran cuatro las que estaban replicadas acá. Yo seleccioné dos en cada piso y modifiqué, en ese caso, de esas dos ventanas por vidrio partido. Entonces tengo dos con vidrio entero y dos con vidrio partido. Podría, si quisiera, hasta generar otro modelo más de ventana diferente, o podría haber cambiado a las cuatro, o podría haber cambiado tres y dejar una. Eso como ustedes quieran. Y ustedes le van dando de esta forma, muy rápidamente, van dando, entonces, otra sensación, o van generando otro tipo de modelos, ¿sí? Haciendo modificaciones muy rápidamente, sustituyendo, entonces, componentes. Esto les permite una interactividad con el cliente, que es fabulosa, y que normalmente el cliente queda fascinado. La gente, cuando ve este tipo de cosas, queda realmente encantada con lo que están viendo. No pueden creer lo que es posible hoy, ¿sí? Normalmente, cuando ustedes esto se lo muestran al cliente, estando sentado con el cliente al lado, el cliente no puede creer lo que está viendo. Así que es recontra, útil, y aparte le permite al arquitecto el tener, por ejemplo, en forma interactiva, tener, como les digo, pueden tener un solo edificio, o un solo modelo de edificio, donde ustedes, cuando lo construyen, lo hacen pensando este tipo de situaciones, y le generan, entonces, un montón de modificaciones, o le presentan al cliente un montón de alternativas, para que el cliente vea, entonces, estos cambios, o estas alternativas, y se quede con lo que más le interesa, se quede con el balcón que más le gusta, con el tipo de ventana que más le guste, inclusive, hasta con modificaciones internas, porque ustedes pueden construir, por ejemplo, ahora, lo que va dentro del edificio, nosotros podríamos ponernos a construir ahora la separación, o sea, lo que hace, propiamente dicho, a los ambientes que tiene cada uno de estos pisos adentro, y tener, por ejemplo, no sé, tres modelos diferentes de departamentos. ¿Sí? Y generar eso por cada piso, como si fuera un componente, entonces, nosotros podríamos agarrar y mostrarle al cliente que, por ejemplo, podemos tener un modelo X, donde en cada uno de estos pisos nos entran dos departamentos, o podríamos tener otro modelo que, en vez de que nos entren dos, nos entran tres, o podríamos tener otro modelo que, en vez de que nos entren tres, nos entren cuatro, ¿Sí? Departamentos por cada piso. Y le mostramos al cliente y éste puede tomar la decisión de qué es lo que quiere o qué es lo que más le gusta. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Vamos a continuar, entonces, con esta clase. Vamos a tratar de ir de a poco. Como les digo, les voy a ir enseñando y les voy a ir mostrando lo que ustedes pueden lograr cuando manejan bien SketchUp. Nos vemos en el video siguiente. Chau, chau, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.